Hola sean todos bienvenidos a comer rico con menales habla mena acompáñenme con unos vegetales frescos que les salen bien sabrosos y nutritivos la cebolla una fuente de vitaminas como la A, B6, E y la C contiene poderosos antioxidantes que le ayuda hasta para aliviar las gripes exquisitamente para todo lo necesario y limpiarle la mocosidad en su cuerpo no solamente da sabor a las comidas también la puede utilizar en ensaladas es uno de los vegetales que no puede faltar en la cocina el tomate tiene muchas buenas propiedades con las vitaminas y minerales que le ayuda hasta proteger la visión por la vitamina A que contiene es una fruta pero utilizada como vegetal el chile verde contiene vitaminas también la B, la E y es buena fuente de hierro y potasio que hasta tiene efectos antiinflamatorios imagínense cuantos beneficios nos aporta el chile verde también varía en colores tiene bastantes similares de vitaminas da totalmente una ricura de sabor a los platillos o simplemente los puede poner en ensaladas y disfrutarlos espero que le haya gustado esta idea y los utilice en los platillos cuando usted cocina como siempre una pizca de amor en cada receta nos vemos en el próximo video que tenga bendecido día y le dejo otros videitos al final de este mismo video hasta pronto